Sinceramente, al ver Napoleón, esperaba ver una película de batallas épicas al puro estilo de Ridley Scott como Gladiador, Alien o incluso algo parecido a El Último Duelo. Una película que nos mostrara en su máximo esplendor y decadencia a este ícono de la guerra. Sin embargo, en su lugar tenemos una historia de amor, digamos lo que a medias, que le faltó contexto histórico y además comienza algo tarde a mostrarnos esas batallas épicas que hicieron de Napoleón uno de los conquistadores más bélicos y recordados de toda la historia, siendo incluso comparado con Hitler o Alejandro Magno. Por esta y otras razones, esta película falla. Sin embargo, aquí te voy a decir por qué, a pesar de todo, seguro se ganará al menos un premio de la Academia. Napoleón comienza con la historia de un joven soldado que logró convertirse en comandante de las fuerzas militares de Francia a la corta edad de 28 años. Un joven ambicioso que decidió casarse con Josefina, una viuda que pertenecía a la aristocracia, lo cual lo llevaría a codearse con gente de gran poder. Su romance con Josefina fue bastante tórrido, ya que ella le fue infiel en severas ocasiones y las cartas tristes que Napoleón le enviaba desde la guerra penosamente fueron filtradas al público, haciendo de esto un gran escándalo nacional. La primera mitad de la película se centra más en este tóxico romance de no puedo vivir ni contigo ni sin ti, más que en sus épicas batallas y en su genio como estratega militar. La cinta nos narra los primeros 15 años de matrimonio con Josefina, y ya siendo autoproclamado emperador de Francia, Napoleón decide egoístamente romper el vínculo con esta mujer, ya que su ambición por el poder le exigía tener un heredero, hijo que Josefina nunca le pudo dar. Pero esta relación truncada por la ambición también le traería pena y desgracia por el resto de su vida. Finalmente, y en el último tercio de la película, por fin veremos algunas de las batallas más importantes como estratega y genio militar, en donde finalmente muchos sabemos lo que pasó en la famosa batalla de Waterloo, batalla que lo llevaría a un exilio en el que ni su amada Josefina podría salvarlo. La película nunca define si estamos viendo un drama romántico o una película épica, lo cual la hace inconsistente y poco profunda de ambos lados. Además, en mi muy particular punto de vista y lo poco que sé de historia, el genial carisma del general Bonaparte para convencer a sus tropas de ser leales y de convencer también a medio Francia de que lo sigan hasta el final de la guerra, queda muy distante de ser fiel a lo que nos contaron de este hombre en los libros de texto y documentales. A pesar de que Joaquín Phoenix hace un esfuerzo y un buen trabajo, en ningún momento sentí que él fuera ese líder tan temido y carismático del que tanto se habla en los libros de texto. Aquí vemos a un Phoenix siendo eso, Joaquín Phoenix, otra vez. Con mucho de su comportamiento taciturno, algo extravagante y esa cara de pocos amigos que ya le conocemos, a diferencia de otras películas donde sabes, por ejemplo, que el actor que estás viendo se ha transformado en el personaje. Un ejemplo podría ser Austin Butler cuando lo transformaron en Elvis, que la verdad se veía y se sentía como si fuera el rey. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, en El lobo de Wall Street, por mencionar algunos ejemplos. También me parece que físicamente Phoenix no conecta con ese personaje que conocíamos un poco gordito, un poco bajito y con la genialidad y el carisma que definían los historiadores de Napoleón como uno de los grandes estrategas de guerra. Esta película se siente más una interpretación personal del mismo Ridley Scott que de lo que realmente fue este hombre temido y alabado por muchos. Por otra parte, Napoleón tampoco tiene suficiente contexto histórico para hacer una película épica y esto la pone en contra de los historiadores. Todas las batallas parecen, pues, muy fortuitas, como que se van dando como pequeños momentos en vez de ser el eje principal de la historia, dejando a un lado la interesante y compleja vida de un simple soldado francés que se convirtió en uno de los hombres más temidos del mundo por su inteligencia y genialidad como estratega de guerra. Aquí vemos a un hombre un tanto callado, berrinchudo y ciertamente inseguro para lograr la conquista de alguna mujer, el aprecio de sus tropas o incluso conquistar a toda Francia para lograr sus objetivos. Otro detalle en contra de Napoleón es que está totalmente hablada en inglés y eso la hace sentir bastante hollywoodense, haciendo creer que Ridley Scott ni siquiera se preocupó en lo más mínimo en buscar un cast de actores franceses que, bueno, pues, le dieran el acento a sus palabras para hacer la historia un poquito más creíble. Todo indica que Scott hizo otra de estas películas de autor muy al estilo de Martin Scorsese en las cuales estos íconos de la dirección hacen sus versiones personales de lo que piensan y deben incluir y que no en una película, saltándose por el arco del triunfo literal, el contexto histórico y deformando de cierto modo la historia a su gusto. Aún así, la película cinematográficamente cumple, se ve bien, pues, y podría ser una película promedio de Ridley Scott, no es mala, no es buena, simplemente promedio. La cual, por cierto, se le aplaude a ese director con sus 85 años que siga haciendo cine con tantas ganas y con tanta calidad que muchos talentos jóvenes no tienen y estudios como Marvel ya quisieran alcanzar. Aclaro que la película no es mala nuevamente. Tiene buena fotografía, una trama interesante y algo de acción. Sin embargo, me parece que en el contexto histórico falla bastante. Por esta razón, Napoleón, el guerrero, el emperador, el esposo, genio, tirano y estratega militar se lleva un 6.8 de mi parte. Posiblemente estará nominada en varias categorías como fotografía, cinematografía, edición, vestuario y, por supuesto, actuaciones. Pero de eso a que gane como la mejor película del año, la verdad es que lo dudo muchísimo. Además, Joaquin Phoenix no tiene mucho que ganó un Oscar y difícilmente se lo van a volver a dar. Déjame, por favor, en los comentarios si crees que Napoleón llegue a ganar un premio Oscar o solo se quede en nominaciones, como lo digo yo. Muchísimas gracias por ver este video, por suscribirte al canal, por quedarte hasta el final y dejar tu like, que no te cuesta absolutamente nada. Les agradezco a todos los que también nos dejan un super chat para apoyar este contenido. Yo soy Inés. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Chao.